... Manso unas veces, agresivo otras, el mar cobra especial relieve en esta antigua maxorata que amolda su tierra en suaves curvas a las exigencias del viento. Nuestro recorrido aéreo nos llevará a visitar primeramente el municipio capitalino de Puerto del Rosario y posteriormente en una primera fase los de Antigua y Tuineje. Nos acercamos a la capital insular por el mar que junto con sus olas le aportó lo necesario para pasar del lugar de pastoreo a la pujante ciudad que es hoy. La antigua Puerto Cabras no conoció poblamiento hasta finales del siglo XVIII y su crecimiento inmediato es deudor de su puerto por donde se exportaba barrilla y cereales. Ciudad abierta al mar, próxima a cumplir su bicentenario se asoma al océano por sus avenidas y calles. La carretera, surco negro hundido en la aridez del entorno nos señala la ruta hacia la ampullenta. Las aguas, generalmente presurosas, han dejado la cicatriz de su huella en el suelo. La ermita de San Pedro de Alcántara merece una visita despaciosa. Fundada en el siglo XVII, con importantes obras en la centuria siguiente, nos ofrece su bella estampa rodeada de un muro almenado. Nuevamente en el aire, seguimos la llamada del mar que nos aguarda. La tierra muestra sus heridas, mientras Puerto del Rosario se nos aparece al fondo extendiendo su superficie. El aeropuerto está a nuestros pies. Se ha convertido en pilar de la economía majorera, como puerta abierta al mundo, por donde un turismo creciente entra en Fuerteventura a disfrutar de la serena belleza y la tranquilidad de sus playas. La cinta oscura de las carreteras discurre por la geografía uniendo pueblos. Siguiendola, nos dirigimos al municipio de la Antigua. El mar, una vez más, orienta nuestro vuelo. Divisamos la construcción militar de Caleta Fuste, rodeada hoy de una zona turística erigida en el siglo XVIII. De ella, dijo Viera y Clavijo que era una buena torre con alguna artillería mandada por un sargento. Una minúscula mancha de verdor sobresale de la aridez del entorno mientras nos acercamos a la capital municipal, uno de los poblamientos más antiguos de la isla ya que su existencia se remonta al último tercio del siglo XV. ¡Gracias! 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 Y nuevamente el mar, sereno y calmo, orgulloso de lo azul de sus aguas, se adhiere a la costa abrazándose a ella y asumiendo su forma. Volamos ahora hacia el municipio de Tuineje, el último tramo en esta primera fase de nuestro recorrido por la isla de Fuerteventura. Zona habitada antes de la conquista sólo era un modesto pago a finales del siglo XVI con una pequeña ermita dedicada a San Miguel y no consigue su independencia administrativa hasta la centuria pasada. Descendemos a tierra para visitar su iglesia, en cuyo interior se encuentra un retablo donde se reproducen escenas de la batalla de Tamasite en la que los pobladores rechazaron un ataque inglés en 1740. Nos asomamos a sus calles donde las primitivas edificaciones se confunden con la tierra, evitando el color blanco en acción de camuflaje ante los reiterados ataques piráticos. Volamos ahora hacia Gran Tarajal, lugar prácticamente despoblado hasta el pasado siglo por donde se entraba y salía de estas tierras. Por aquí arribaron corsarios y piratas y también obispos en sus visitas pastorales. Hoy Gran Tarajal es una bella localidad con excelente playa, su puerto pesquero y encantadores rincones donde el insólito espectáculo de las distintas tonalidades de verde se suma al siempre agradable sonido del agua de una fuente. Con tan reconfortante estampa finalizamos la primera parte de nuestro recorrido. Visitaremos ahora los otros tres municipios de la isla Pájara, Betancuria y La Oliva. Volamos hacia Pájara. El paisaje que observamos no ha variado mucho. Las suaves cimas de las montañas se repiten y su yerma extensión sólo se derrota esporádicamente por unos toques de verde provenientes de pequeñas huertas. Llegamos a Pájara, otro de los poblamientos más antiguos de Fuerteventura, que alcanzó la municipalidad en 1812 y que tan importante papel jugara en la defensa de la isla contra las invasiones de piratas. Visitamos la iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora de Regla en la que destaca su singular portada decorada con motivos de clara inspiración azteca de controvertida procedencia. Su entorno humbroso y fresco es un respiro en la dura tierra majorera. De nuevo el mar, como siempre, que se nos muestra ahora embravecido, atacando con furias blancas de espuma la sufrida costa, herida y recortada por los embates. Cofete, Barlovento, Punta Cotillo son las denominaciones que reciben las orillas. Estamos llegando al extremo sur de la isla y nos acercamos al faro de Jandía. Su altiva estampa se yergue a nuestros pies en su soledad. El océano, a veces tranquilo, a veces agitado, sigue marcando nuestra ruta. Sus tonos azulados de variada intensidad contrastan con los apagados colores de la tierra. Se conservan así especies botánicas casi desaparecidas, como el cardón de Jandía y la uvara. En sus cercanías se levanta una de las principales zonas turísticas de la isla, en Morrojable, e inmediatamente las inigualables playas de Sotavento de brillantes arenas suavemente acariciadas por el mar. Sus aguas son refugio de una gran variedad de peces y su climatología las hace ideales para la práctica de cualquier actividad deportiva acuática. Las dunas se alzan en cambiante fisonomía, agarradas a la tierra por su peculiar vegetación. Seguimos hacia el norte, hacia Tarajalejo, en los límites del término municipal de Tuineje. Sobrevolamos el paisaje abrupto y seco en dirección a Betancuria, fundada en 1404 por el conquistador Jean de Betancourt, de quien lleva el nombre, siendo la segunda ciudad en importancia de las Canarias cristianizadas. Elevada a sede episcopal por el papa Martín IV tuvo catedral, aunque ningún obispo residiera en ella. Llegó a ser capital insular hasta 1834. Su tierra, frecuentemente arrasada por los piratas berberiscos, ofrece hoy algunos rincones de verdor. Visitamos la iglesia parroquial, hermosa construcción que sustituye a las primeras edificaciones del siglo XV con sus tres naves y la torre, construida por Pedro Párraga en 1691. La ermita de San Diego de Alcalá data de la segunda mitad del siglo XVII. Se levanta en el lugar donde está la cueva en que oraba el santo. Cercanas a ellas, las ruinas de la iglesia del convento franciscano de San Buenaventura. Primera construcción conventual del archipiélago autorizada por Benedicto XIII en los albores del siglo XV. Desde lo alto una última mirada a esta villa conjunto histórico artístico y volamos hacia Vega de Río Palmas donde se encuentra el santuario de Nuestra Señora de la Peña patrona de la isla de una sola nave data del siglo XVII mostrando su fachada una bella portada con frontón. Y volando sobre montes y valles nos dirigimos ahora hacia el término municipal de La Oliva al que nos acercamos contemplando la montaña de Tindaya impresionante pitón salico aislado por la erosión. Desde lo alto divisamos la capital de este municipio sede al parecer del antiguo reino prehispánico de Maxorata que alcanzara su independencia administrativa en los principios del siglo XIX su iglesia parroquial es una de las más espaciosas de la isla puesta bajo la advocación de Nuestra Señora de Candelaria su campanario de cantería negravista recientemente se ha recubierto de Texas. La Casa de los Coroneles es uno de los monumentos representativos de la isla sobre el portalón destaca el escudo heráldico de los Cabrera primeros propietarios de la mansión fue elegida como sede permanente de los Coroneles del Regimiento de Milicias figura con facultades de Gobernador de las Armas y dependencia del Capitán General no del Señor de la Isla emprendemos nuevamente el vuelo diciendo adiós al emblemático edificio y nos dirigimos hacia la zona del Cotillo como siempre otra vez el mar al fondo que se nos acerca manso penetrando en la tierra recibimos el saludo del faro rodeado por la espuma embravecida del océano divisamos el Castillo del Tostón fortificación levantada en el siglo XVIII que jugara importante papel en la defensa de la isla nuestro perenne compañero el mar va marcando nuestra ruta por los bordes de Fuerteventura rumbo a Corralejo donde existe el parque natural de su nombre de gran interés paisajístico y geomorfológico su puerto su puerto fue de gran tradición pesquera hoy esta actividad ha descendido en el siglo XVIII de Fuerteventura de Fuerteventura de Fuerteventura de Fuerteventura de Fuerteventura el sol se pone la sombra del atardecer se adueña del paisaje embelleciéndolo en todo su esplendor nosotros terminamos nuestro vuelo sobre Fuerteventura comienza ahora el deseo de regresar a esta hermosa isla